Este jueves en Autoservicio La Quinta ha sido fecha para las promociones y precios bajos. 50% en el chorizo, en el jamón y en el combo de Lichix. Sí, tenemos descuento en leche frescaleche, leche alquería, en la línea de Colombina, tenemos en la línea de los atunes, en toda la línea de confetería para los niños de Colombina, tenemos el 20% de descuento. El arroz diana por arrobas, el arroz diana por arrobas. Vengan y disfruten el descuento, está más económico. Por favor, no esperemos para mañana. Hoy podemos arrancar miércoles y jueves, 10% de descuento en toda la tienda. Sin duda alguna, este tipo de promociones hacen de Autoservicio La Quinta el establecimiento comercial de Barranca Bermeja con las mejores ofertas. Claro, sí, aquí lo esperamos para todos. Bienvenidos. Esta es su casa, no nos olviden. 8 de la noche, Quinta del Parque y 9 de la noche, Parque Infantil. Hoy podemos arrancar miércoles y jueves, 10% de descuento en toda la tienda. Una especial invitación a su clientela y a la comunidad en general, extiende a toda Barranca Bermeja, Autoservicio La Quinta.